Comerciante agrede a agente municipal y a policías. Fue identificada como Aider Ramos Marín Venedora de Lados, quien se habría enfrentado con la policía municipal, y ahora no sería la primera ocasión que ocurre este tipo de ataque. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, cuando esta comerciante habría arrojado su comida al agente municipal para luego agredirlo. Señora, ¿qué le ha hecho? El loco. ¿Qué le ha hecho? El loco le ha agredido sin decirme nada. La señora simplemente le ha dicho, señora, por favor, rincón, y simplemente me ha echado la comida y me ha echado la comida. No es la primera vez que ocurre este tipo de ataque. La señora simplemente con su esposo me avisaron con su lado y me ha agredido físicamente. Y me ha echado la comida que estaba comiendo. Ni siquiera le hemos tocado. No se llevaron a la cara. No lo hemos llevado a la cara. No es la primera vez que ocurre. Esta señora ya es que constantemente agrega a todos los colegas en la misma ocasión. Ya tiene varias denuncias. ¿Qué nombre es usted? Yo también. Yo también. Yo también. Cristóbal se encuentra sentado dentro del patrullero policial, decidido a realizar la denuncia por la agresión que recibió minutos antes, según señaló por parte de Aide y su pareja. A pesar que la comerciante no quisiera ser llevada a la comisaría de Huancayo, las policías de tránsito lograron subirla al vehículo. La peor parte se llevó a la suboficial Cerrón, siendo jaloneada de los cabellos por la comerciante. Según los policías municipales, no sería la primera vez que esta comerciante protagonice este tipo de ataques a sus colegas. Gracias. 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 Gracias.